Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un vero Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un vero Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que ir rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un vero Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que ir rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo Como un pañuelo viejo Como un pañuelo viejo Gracias por ver el video.